Hola chicos, aquí Carta de Cadena y estamos aquí de vuelta con el Spiro. A ver, si os acordáis lo que pasó en el vídeo anterior, sí, bien, pues eso, vamos a por el orbe que nos falta. Ah, que no lo sabéis, no pasa nada, mírate el vídeo anterior. Empezamos a quedarnos un poco cortos de orbes. Espero que no sea una tarea demasiado molesta. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Nada es igual desde que nuestra fuente mágica se secó. Ayúdanos a descubrir que Fuerza Maligna es la responsable de este desastre. Son magos de agua. No me cambien estos monos. Estos 20. Ah, vale. Es decir, si están escondidos... Si están escondidos dentro del caparazón, los tengo que golpear. Si salen fuera... Los tengo que quemar. No. 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 Estoy sacado. No te voy... A ver si una reana se me va a resistir. ¡Uy! Me caigo Ah, no Perfecto Justo como había planeado ¿No hay otra rana por aquí? A ver cuántos llevamos Dieciséis Nos faltan cuatro más Pero aquí no veo que haya Ninguna zona Donde intentar conseguir orbes No hay otra rana por aquí No hay otra rana por aquí No hay otra rana por aquí No es ni golpearlo, ni quemarlo No sé Ah, sprint ¿Para qué? Ah, vale, que hay que saltar hacia aquí Vale Ahora me cuadra Hombre, menos mal Hemos encontrado el del orbe Qué fácil que ha sido Ah, vale O sea, por pasarte este mapa directamente te da un orbe Ni he hecho a medida Fijaos que os digo ¿Para qué hay? ¿Para qué hay? Ah, pensaba que igual podía hacer Que se pusiese a hervir Uy, me he equivocado Ah, vale, menos mal Ah, claro, es verdad Es que Dispiro sabe nadar Ah, o sea, que sí que tenía razón Pero aquí hay cosas Creo que son como Medio hornitorrincos Medio peces globos Curioso A ver qué es lo que tenemos por ahí No veo que haya pasado nada Aquí en la fuente mágica Vale Ahí me he pasado un poco Ajá Hombre, otro orbe Y una vida extra Bueno, veamos qué nos pide Si es algo fácil Ah, Spyro, amigo Unos ladrones me han robado las bujías del todoterreno Y estoy aquí atrapado No serán ladrones Del tipo Ladrones de huevo Tengo la sensación de que Si me caigo en el agua morada No voy a nadar tan tranquilo Bueno, como no me han dado Ni una pista Donde se supone que están los ladrones Hombre, míralo ¿Qué son canguros? Ah, son de los que corren Paso, paso Ya tenemos el orbe Que nos hacía falta Que no te duermas Si esto sirve así Me voy a forrar con los orbes Porque si cada vez que hay que pillarlo Me tiene que dar un orbe Para esconder el secreto Vale, veamos Bueno, me alegro de que hayas conseguido tantos orbes Mi portal de alta tecnología Te llevará al templo de las nubes Pues vamos allá Aunque tengo la sensación de que igual Debería seguir consiguiendo orbes Porque si os fijáis Aquí no nos han dado Ningún talismán Todo va a base de orbes O quizá el templo de las nubes Es la zona final No creo Hace poco hemos Peleado contra el segundo jefe Vale Vale Era uno de los magos más poderosos de Avalar Hasta que ese hechicero me robó la varita Él y sus secuaces han usado su magia interna Para apoderarse de la ciudad Pero no dices que te la han robado ¿Por qué la has recuperado? Bueno, da igual No hay que preguntarles estas cosas a un sabio místico ¿Vale? ¡Suscríbete! A ver, para aquí nada Espero que no sea uno de los que salen de la cabra ¡Vaya que voy! ¡Suscríbete! ¡Ay, este no se me acerca! ¡Aquí sí que hay ovejas! ¡Qué raro! ¡Ah, mira! ¡Ahí tenemos... Ah, no, vale! Es para conseguir un norpe Pensaba que era ya la salida A ver, ¿qué más hay por aquí? ¡Hombre, yo otro! A ver, a ver... Me dirijo a mi escondite Solo pueden acceder los miembros de mi club secreto No me iré hasta que te escondas detrás del árbol Para que no me veas Escóndete detrás, sigue el agente cero Siempre que ya... ¡Vamos! ¡Soy demasiado raro! ¡Ah, vale! Es que ha fallado. Me imagino que tengo que entrar cuando la puerta todavía está abierta. ¡Vamos! 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 Creo que igual podía hablar con él de nuevo. ¡Vamos! No, parece que el cabezazo tampoco va. ¡Vamos! 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 Que ahora ya tengo el poder de allí activado. ¡Vamos! 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 El super congelador congelará a los troles. Pero necesitamos que suenen las campanas. ¡Embístelas para que repiquen! ¡Vamos! 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 Me imagino que tengo que golpear al troll para tirarlo abajo quizá. ¡Vamos! Hmm... Aquí falla algo Ah, vale, ya lo pilló O sea, el truco está En congelar Primero al de abajo Y luego al de arriba Esa es una Vale, la siguiente sería por ahí Ah, pero ¿y este? ¿Cómo lo hago para subir? Ah, míralo No Está demasiado alto ¿Cómo subo yo allí? Oh Eh, ¿qué torbellino? Ah, vale Vuelvo aquí No Voy a tener que volver a coger el poder Ahí está Gracias, Spyro Creía que no lo conseguirías Vale, a ver si sigamos Spyro Los cuales son todos los orbes de aquí Y de hecho con estos orbes ya debería tener para los otros portales Wow, eso sí que es un castigo cruel Cruel, cruel, cruel Ah, vale Estos portales Vale, claro Bosque de verano Se debe de poder entrar De un cabezazo, seguramente Vale, es decir Que tengo que conseguir Dos orbes más en las llanuras Y dos más en el bosque Ok, toma nota Bueno chicos, pues lo dejamos aquí Nos vemos en el próximo vídeo Encadenados a mi canal